Cephal Hmm Eso estará al otro lado de esta garganta Echemos un vistazo Infranqueable Tal vez algo de por aquí no sirva ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes escanear? ¿Cuánta corriente puedes conducir? Con este transformador podrás cortocircuitar tecnología imperial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay una refinería de savia más adelante. ¿Qué pretende hacer el imperio con savia? Nada bueno. Procesan la savia para crear un compuesto muy potente y no dejan de aumentar la producción. Hay que detenerlos. Ese es el plan. No conocemos su objetivo, pero tienen muchos frentes abiertos. Este mapa lo demuestra. Toma, colega. Las refinerías sirven también como campos de prisioneros. Los podemos distraer con las cortadoras. Tú, usa la espada láser para liberar a los buquis. Necesitamos su ayuda para detener al imperio. Entendido. Ten mucho cuidado. ¿Lo has oído? Dice que necesita mi ayuda. Venga, colega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!